El inevitable paso del tiempo convierte la vida en un proceso, en un aprendizaje, en una evolución que representa a la perfección la capitanía del Real Madrid. En el club más exigente del planeta, reunir todos los valores para dar ejemplo a partir de su brazalete es innegociable. Y ese transcurso vital y futbolístico tiene un nuevo cambio esta temporada. Nacho, tras 22 temporadas en el club de su vida, brazalete a brazalete, llega a la cima de la capitanía. Un ejemplo de madridista y de deportista que ya ha demostrado sus valores como líder desde su debut con el brazalete hace casi 6 años. Muchas gracias. Nada más y nada menos que capitán del Real Madrid. Muy contento, la verdad que cumpliendo sueños, soy capitán desde que era pequeñito en cantera y siempre tiene responsabilidad por jugar en el Real Madrid, pero siendo el líder, el capitán, pues quizá un poquito más. Me gusta tenerlo todo guardado y bueno, este por supuesto que me da mucho gusto. Parte de un proceso... Ser primer capitán del Castilla, así lo han elegido tus compañeros. Nacho, ¿qué supone para ti llevar el brazalete de capitán? Bueno, pues para mí llevar el brazalete de capitán es algo que la verdad es que tenía ganas, ¿no? Es una responsabilidad muy grande y a la vez una cosa que es muy bonita, sobre todo siendo jugador del Castilla. Que ha completado desde el principio, desde que en 2001 entró a la Levin. Le acompañará Luka Modric, líder por naturaleza, capitán de la mejor Croacia de la historia, subcampeona del mundo en 2018 y tercera en 2022, su ascendencia en el Real Madrid también está plenamente asentada. Carismático, capaz de contagiar a compañeros y afición, hace casi dos años le llegó su estreno con el brazalete madridista. Cuando Modric no esté en el césped, le dejará el brazalete a otro jugador rebosante de carácter y puro ADN Real Madrid. De hecho, puso su primera piedra hacia la capitanía hace más de 19 años. Don Alfredo y Estefano y Daniel Carvajal, capitán del equipo Levin A, contribuyen con una camiseta del equipo de fútbol. Esos pasos continuaron equipo a equipo en la cantera hasta llegar a la meta del primer equipo. Si los tres no están en el campo, el brazalete estará pegado al brazo izquierdo de Toni Kroos. En su décima temporada como madridista, ya sabe lo que es liderar a nuestros jugadores en el césped. Un ganador cada vez más líder que cierra un grupo histórico. Los cuatro forman parte de la legendaria generación de las cinco Champions. El mejor ejemplo de que el paso del tiempo siempre mantiene en lo más alto al Real Madrid, incluida su capitanía.